Versiona en tu programa, Los Preferidos de Dios, donde te divertirás mucho llamando y escuchando la nube sección de la Palabra de Dios. Estaré yo, sí, yo estaré, yo, yo, sí, sí, yo estaré. ¡Y yo también! Y con la frase de lasémonos. Y cantar las nube mañanitas. ¿Estás listo para entrar y divertirte y ser feliz a la gloria de Dios en tu programa, Los Preferidos de Dios? El amor nunca se apaga. El amor nunca se apaga. El amor nunca se apaga. Amémonos unos a otros. Hola, 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 hola. Y bienvenidos a tu programa, Los Preferidos de Dios. Sí, estamos muy contentos porque tenemos un día más de vida. Alugando a Juan Carlos Guzmán, que lo tenemos aquí en elいく ako. Son Dios nos tiene aquí a nuestro gran amigo. Está nuevamente con ustedes aquí en esta bendita señal de Radio María. Sí. En este es tu programa, los preferidos de Dios. Reciban todos un afectuoso abrazo. Sí, estoy muy contenta porque tenemos esta gran oportunidad de que podemos tener un día más de vida. Y hoy fue una semana más de vida para volver con ustedes de nuevo. Sí, el tiempo vuela y bueno, aquí estamos de nuevo. El tiempo pasa y ya viene Navidad. Y viene Navidad, y ya... Bueno, no que venga tanto, ¿verdad? Bueno, sí, es muy bonita la Navidad porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tenemos un gran tema hoy, Juan Carlos, y él se va a dedicar a decirlo. Él va a dar la sorpresa de este gran tema. ¿Cuál es? Sí, tenemos el gran tema de hoy que es... Cantar es orar dos veces. En lo personal, Karen, ¿sabes qué? Es un tema que me fascina. A mí también. Porque te comento algo, les comento algo, noveniguitos, noveniguitos, amiguitos, tototes. Entonces, este, a mí el Señor me enamoró a través del canto. ¡Wow! Yo, créeme lo que... Yo, cuando supe del tema, me gustó mucho la idea porque, les estoy franco, noveniguitos, yo muchas veces me habían invitado a formar parte de grupos, a formar parte de alguna asamblea, en algún encuentro. Y no, pues no había llegado mi momento. Y, curiosamente, coincidí con un grupo de jóvenes que, vamos, este, rápido, les cuento una anécdota. Estábamos en Guanajuato. Sí, sí, nos gustan esas anécdotas. En una peregrinación de Cristo Rey, donde se reunían muchos jóvenes de un movimiento que sí... ¿Y estabas muy joven, muy joven? Pues no, fíjate que a mí me enamoró el Señor ya como a eso de los 21 años. ¡Ay, estabas joven! Bueno, estaba joven, pero bueno, no era un niño. Yo, yo, yo realmente cuando me enamoré más de mi Padre Dios, fue cuando comulgué a los 6 años. No, es broma, de veras, fue en mi santa comunión que Dios me dio. Pero luego, pues pasan los años y ya no hay tanto, pero llegó la renovación y me dieron autorización de hacerlo muy chica. O sea, tenía 15 años de edad. Muy bien. Y ahí me festejaron mis 15 años. Genial. Fue muy bonito. Pero sigue platicando, sigue platicando. Sí, entonces, este, estábamos por allá y yo, bueno, pues yo encantado de andar entre los chavos y demás. Fascinado de subir caminando hasta el cerro y encontrarme con mi señor extendiendo sus brazos. Sí. Pero todavía no había sido todo tan, tan, este, tan, tan, vamos, tan enamorante. Claro. Como cuando en la noche hubo un concurso de canto y unos chavos que pertenecían al grupo, al que me habían invitado, este, pues andale, que participan en el concurso de canto y ganan el concurso y... ¿De verdad? Sí, entonces estos chavos hacían muchas alabanzas, tenían ellos un, pues un apostolado, ¿no? De música. Y ahí fue donde me enamoré yo. Me enamoré, ¿por qué? Porque a mí me fascinaba cantar. Yo en mis actividades cotidianas y demás, ¿no? Pues me fascinaba, en todas las fiestas y posadas yo quería cantar y, pues me sabía muchas canciones, ¿no? Ajá. Dicen, oye, tú pareces una rockola humana. En ese, en ese, en ese, en cancionero. Un cancionero portátil. Ya, ya, ya nos ventaneamos. Sí, sí, sí. Entonces mira cómo, cómo es, cómo es nuestro señor que utiliza los medios necesarios. Ajá. Para llamarnos y decirnos, aquí estoy, te amo y estoy para ti, ¿no? Y a mí fue a través de la música que me, que me hizo descubrirlo como un Cristo vivo y que, y que me ama. Me fascinó mucho esta parte. Por eso cantar es orar dos veces, porque eso, ay, voy a lo mismo. Y díganme también, V, amiguitos, nos pueden hablar, ¿eh? Háblenos en cabina, recuerden que los teléfonos en cabina son el 0133-336-7-100. Repito. Granita, eso es falta de qué. De digestión. Ah, no, de educación. Es que son gases que se han enseñado en esto. No, chichuájala. A ver, teléfonos en cabina, 0133-336-7-100, llámenos, llámenos. Y el WhatsApp, el WhatsApp nacional es el 33-34-50-15-96. Pero si tú quieres mandar un WhatsApp, aunque esté internacional, no te preocupes. Para los que estén fuera, pues, ¿qué pasa? Bueno, para, tú además le van a poner el signo de más, 52-1, y ya le ponen 33-34-50-15-96. Y ya nos pueden mandar mensajes fuera de México. Entonces, el signo de más, 52-1, 33-34-50-15-96. Y leí mal, por si quieren mandar un e-mail, oh, y mal, sí. Info.mex.arroba.radiomaria.org. Y ahorita vamos a contestar la nueva llamada, pero vamos a saludar que ya nos están escribiendo acá en Radio María en México, Juan Carlos. Pues, mira, dice Salvador Alonso, saludos y bendiciones. Saludos. Ramírez González. Ra, ra, ra. Ya. Saludos desde el Valle de Chalco, Estado de México. Saludos. Yo anduve por ahí, creo que es conocido, no estoy mal, pues, bueno. Luz, Lorena Torres, hola, chicos, qué lindo programa, me alegran el día. Saludos. Eso es todo. ¡Aplausos, mexicanos! Sí, y luego Medlina Barza, hola, saludos desde Dallas. ¡Oh! ¡Sí, me va a regalar! Son de la Unión Americana. ¿Cómo que te va a regalar? Es que vas a regalar, va a dar. No, no, como que va a dar. Dallas. ¡Está dando! ¡Ah, ya, ranita, por favor! Bueno, a lo que voy. Entonces, a todos, saluditos. Vamos ahorita a agarrar la llamada, porque tienen que llamar. Y miren, viven los teléfonos, y luego, luego entró la llamada, estoy muy contenta. Pero vámonos al WhatsApp, porque los descuidamos mucho a mis nueve amiguitos. Y quiero, por favor, poner en banco de oración a Olivia González, que es la mamá de Arturo Vélez. Por eso no está nuestro gran amigo. Amigo, te queremos mucho. Tu madre se va a reponer rápido. Te queremos, Oli. Tienes que estar bien con estas hermosas flores que tú diario cultivas. Yo diario las tienes para darnos y a todos nosotros. Dice, ¡ay, miren! Todavía no me llega el WhatsApp. No, déjenme, me pongo acá. ¿Saben qué? Me voy a ir acá al celular, porque acá se ven los WhatsApp. ¡Tanky, tanky! Sí, mira. Aquí dice, les pido que pongan en banco de oración para... Ya lo desaparecí, Dios mío. Para Virginia Covarrubia. Está muy grave. Gracias, soy Mercedes. Muy bien, Mercedes. Con todo cariño, va en el banco de oración. Estoy tratando de abrirlo por el celular. Y si no, lo voy a abrir por acá. Pero ahorita, ahorita, ahorita me actualizo. Ah, ya sé qué voy a hacer. Bueno, mientras, vamos a contestar llamada. Llamada, llamada, llamada. Bueno, ¿quién llama? Puede ser de... Hola, José Santiago. Hola, José Santiago. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, estamos muy contentos de que estés llamando. Los niños festejan. Estoy muy contenta porque José Santiago está llamando. Y estoy tratando de... Ah, ya sé cómo voy a poder hacerlo. Es que yo estoy aquí tratando de que se actualice el WhatsApp. ¿Cómo WhatsApp? Bueno. Entonces, ahorita lo estoy volviendo a cargar. Y creo que ya va a llegar actualizado. A ver, José Santiago, ¿cómo ves que hoy es el gran tema? Y tú vas a entrar al quite con nosotras. Y no puede faltar. Sí, ahora sí, con este gran tema, cantar es orar dos veces. Y José Santiago, diario que canta, ora dos veces más. Ora más porque es un angelito. Si lo conocieran, José Santiago, él no ve, pero ve con el alma. Así que él es un angelito, ¿verdad? Está traído porque Dios nos lo mandó, Dios nuestro Señor. Oye, José Santiago, antes de que nos vayas a cantar, dime para ti, José Santiago, ¿qué ha representado el canto? ¿Para ti qué ha sido el canto en tu vida? En tu vida, este, y hablo no solo en tu vida espiritual, sino en tu vida personal, en tu manera de relacionarte con los que te rodean. ¿Para ti qué ha representado el canto? Bueno, pues para mí el canto representa algo muy importante porque desde chiquito me ha gustado cantar. Y eso me ha relacionado mucho con la gente que me rodea y también cantándole a Dios, nuestros señores, pues como dicen que cantan ahora dos veces. Yo siento que cuando yo le canto a Dios, nuestros señores, siento que él baja del cielo, aunque él está en el cielo en todo lugar y también en nuestro corazón. Y siento que él me está escuchando y pues él me pide que siga así cantándole a él. Y pues también con el canto, pues también me da mucha fortaleza porque me he renacido con mucha gente que me ha visto cantar. ¡Ay, aplausos mexicanos! ¡Qué bonito nos acaba de decir! ¡Muchas gracias! Pues vamos haciendo una alabanza a Dios, primeramente, vamos a hacer. ¿Y qué te parece si es alabaré, 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 alabaré a mi señor? Pero a tu tono, claro, no te preocupes, yo sigo tu tono. Y vamos empezando con José Santiago, para alabar a Dios porque el que canta ora dos veces. ¡Venga! ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Muy bien, unos cantaban gloria, otros cantaban gloria, todos alababan gloria, todos alababan al señor. ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré. a mi señor alabaré, alabaré 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 a mi señor ¡Bravo! ¡Estamos listos de estos aplausos mexicanos! ¡Que me estaba acostando a cantar! ¡Lo prometo! Tengo aquí como con ganas de toser entonces, ¡qué raro! Estoy tomando tibioticos el jueves y algo está pasando y tengo aquí que irme checando José Santiago que mencionabas algo muy importante A ver, dilo, dilo Decías tú que, vamos, te ayudaba a relacionarte con los demás pero, ¿sabes qué descubro yo también? y estarás de acuerdo conmigo que el cantar nos ayuda a transmitir emociones con las personas que nos rodean, ¿por qué? porque, ¿qué útil es usar el canto? porque a veces las palabras no salen, así como a Karen no le salen, pero ella por su garganta a veces no, no salen las palabras porque nos cuesta mucho trabajo decir cómo nos sentimos nos cuesta mucho trabajo por ejemplo, si estamos en casa en nuestra familia nos cuesta trabajo decirles ¿sabes qué? me siento mal o me siento triste o estoy eufórico o estoy enojado exacto, exacto o estoy contento y qué padre que a través de la música tengamos esa ayuda exacto para poder decir, ¿no? si escuchas a alguien en casa cantando oye, pues tú ahora ¿qué te pasa, no? pues, ¿por qué estás cantando eso? pero que tiene pues de alguna manera está manifestando cuáles son sus emociones y qué padre tener esta herramienta la verdad que sí uno puede lograr y transmitir todo tu amor y tus ganas de ser feliz por medio de la canción fíjate que tú tú comentaste algo muy importante yo realmente también también me llamaba mucho la atención y me gustaba ir a mi a mi zampanchito así le llamaba yo a mi grupo de oración Jesús Amigo porque cantábamos y alabábamos a Dios y para mí era siempre me ha gustado cantar como tú comprenderás entonces ¿y quién odio ustedes? a ver como José Santiago aplausos mexicano qué padre estoy muy contenta sí, mira los niños están festejando ¿eh? ¿qué nos quieres decir? a ver síguenos diciendo bueno, pues este ya yo yo pienso que pues cantar cantar siempre pues no sé muchas emociones pero este cantar canciones positivas nos va a traer algo bonito algo que nos llene de fortaleza de paz y de amor sobre todo este cantarle a Dios nuestro Señor es lo mejor que podemos hacer sí exactamente imagínate imagínate lo que estás diciendo lo importante de cantar cantarle a nuestro Señor manifestar nuestras emociones pero imagínate si a eso le sumamos a cantar en comunidad imagínate esto multiplica la experiencia exacto yo bueno recuerdo con mucho cariño en todas esas ocasiones en las que he tenido oportunidad de cantar cantar alabanzas y cantarlas en comunidad a mí es algo que a mí me gusta mucho me llena de emoción porque el hecho de compartirlo con los demás y cuando son muchas personas pues es mucho más emotivo porque confirmas que esa emoción se confirma con cada uno de los que están presentes y están cantando exactamente vamos no podemos estar equivocados por ejemplo ahorita en esta alabanza que hicimos este pues todos manifestamos ese amor que tenemos por nuestro señor y si lo hacemos en comunidad pues oye es padrísimo porque porque te queda esa emoción esa vibra que te hace inclusive te hace hasta llorar te eriza la piel todo todo vamos todo eso imagínate contrario a todo la mala onda que a veces anda en la calle por el tráfico por la gente intolerante por la gente que nos tira mala onda y demás y que padre poder tener esa oportunidad hay que buscarla hay que buscar esa oportunidad para que para ir para alabar a nuestro señor y por qué no para hacerlo en familia en el trabajo en la escuela sabes Karen y José Santiago dime ahorita se me vino a la mente todas esas imágenes en las que está uno en alguna retiro encuentro algo así y ves a los chavos muy prendidos pero ves al adulto así como que no se anima como que le da penita así como que vamos todos a lavar y de repente el adulto como que entre más grandes ya han puesto más barreras en su corazón y eso va para ti no ve a mi tote no ve a tu tote así es van para los grandotes y chiquitos porque también a los chiquitos les pasa eso ustedes deben quitarse esa barrera en su corazón y ponerse a ser felices porque a eso venimos si tú te vas a poner barreras y vas a decir ay yo no puedo ay esto ay no quiero ay que oso pues la verdad como vas a ser feliz tú tienes que ser auténtico o auténtica y no te debes de poner en que que vergüenza verdad no hay vergüenza y menos si estás alabando a Dios verdad pues José Santiago te agradecemos mucho y rápido los saluditos a quien quieres saludar a mi mamá María del Carmen saluditos a tu hermosa María del Carmen gracias a mi papá Francisco Javier tan bonito nombre ajá al padre Jorge Antonio Luna ah ok claro nuestro gran guía a la señora María de los Ángeles Silva muy bien a la señora Paola García sí a la señora Guillermina Tejeda te mire a ustedes que nos están dando estos problemas tan bonitos aquí en Radio María gracias José Santiago no pues muchas gracias José Santiago aquí Ranita me está agarrando el cabello este la verdad que todo y gracias porque pues pides por nosotros también y también a ti te mandamos un saludo y que estés en el Banco de Oración también porque eres un angelito que lo repito mil veces eres traído por Dios verdad él siempre nos da alegría y bendito Dios por existir gracias y ya sabes cuando quieras venir aquí es tu programa es tu casa Radio María gracias yo le deseo a todos ustedes que Dios es nuestro Señor nos bendiga siempre y que nuestra Santísima Virgen María nos acompañe y nos proteja siempre con su Santísimo Manto y cuenten con todas mis oraciones ay muchas gracias José Santiago son importantes tus oraciones sabes porque además de que nos haces el favor de llamarnos participar y demás exacto que toda esa oración que haces por este programa y por toda la frecuencia de Radio María rinde sus frutos porque no muy lejos les comparto Karen tenía hace rato tenía fiebre ella más sin embargo ella dijo sabes que la gente quiere escuchar el programa espera el programa y vamos y eso créeme lo que le dio las fuerzas yo estoy seguro que también por tu oración para poder venir y hacer el esfuerzo entonces gracias yo soy salud y Dios va a sanarme por el Espíritu Santo y voy a hacer unos exámenes y no sé qué tanto para descartar algunas cosillas que dicen que tengo pero yo siempre Diosito me sana así que yo mi fe es más grande y termino venciendo todo lo que tengo pero si son dolores huesos muy fuertes y fiebre pero aquí estoy al pie del cañón de hecho gracias lo trató algo que el jueves pasado terminamos el programa y me pasó algo con este Arturo dijo amiga qué bueno ya te curaste le dije llévame al doctor me siento muy mal pero estoy en el programa lo prometo Dios lo sabe no sé el Espíritu Santo entre mí se los prometo y como si no tuviera nada ¿por qué? porque yo mi amor a Dios aquí está la Virgen primeramente mi madre y a ustedes porque ustedes nos dan ese amor y José Santiago representa a todos ustedes gracias José Santiago gracias gracias te mandamos un abrazo bueno aplausos mexicanos muchas gracias los quiero mucho pues bueno José Santiago estamos en contacto nos vemos bye 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 bueno pues seguimos aquí muy contentos estamos alabando a Dios cantando orando dos veces porque porque vamos ahora sí siempre ha sido y no sé si tú estás de acuerdo desde el primer momento del ser humano siempre han querido hacer instrumentos siempre han hecho su forma de cantos por medio de instrumentos cavernícolas instrumentos de todos se han encontrado ¿por qué? porque precisamente la música es lo que apresigua y acalma el alma porque es lo que le da paz y es como se comunica todo el ser humano aunque no sepan el mismo idioma la música hace el mismo sentimiento el mismo la misma comunicación por esa razón cuando tú cantas alabando a Dios estás orando dos veces porque estás haciendo que la gente escuche más y se llene más de nuestro Señor Jesucristo y también por medio de que vino vino el Espíritu Santo que es también nuestro Padre que nos cuida y nos guía entonces yo estoy muy contenta Juan Carlos de que Dios nos da esta gran oportunidad se hace con hechos y aquí estamos igual para ustedes yo lo sé aquí están si quieren llamar llamen porque ya saben ahorita vamos a platicar vamos a cantar juntos o quieren decir una adivinanza una por lo que quiera sí sí entonces 01333367100 repito no ranita 01333367100 y para los que quieran mandar un whatsapp nacional o internacional no llamen ahí nomás manden mensaje estaban tratando de llamarme no expliqué eso a mí nomás le van a poner el signo de más 52 1 para los que están fuera y mandan mensaje no podemos escuchar si hablan 33 34 50 15 96 ese es el whatsapp 33 34 50 15 96 y para los que nos están escuchando por radio maría en méxico vayan vayan rápido a radio maría en méxico pero en el facebook y ahorita estamos transmitiendo en vivo así van a conocer a juan carlos a ramita a stefan a afano a fanito que siempre está acostadito y aplausos mexicanos y bueno estamos muy contentos de poder estar con ustedes porque lo hacemos de corazón yo nos da saluditos también que haces estoy acomodando el celular a ver quien tenemos saluditos del facebook nos están marial rosario canal canales uribe nos dice saludos y bendiciones para todos ay gracias saludos también para ti marial rosario mere soleil que es mi esposa le mando un beso ay saludos mere saludos banco de agración por todos los enfermitos y sus familias que los cuidan y por todas las mujeres embarazadas a ver luego para que vayan a la casa a comer les voy a hacer algo rico gracias y luego que aquí hay otro verdad si Antonio Luis caramillo saludos desde puebla Dios los bendiga saludos a puebla que lindo que lindo que chulo es puebla que chulo es puebla bueno ya se me va a hacer un día conocer puebla van a ver voy a poder ir y me van a presentar muchos lugares que es muy bonito puebla yo me quedé con muchas ganas de visitar varios lados pero se va a dar y Dios nos va a dar esa oportunidad aquí ya tenemos saludos por el whatsapp a ranita bueno ya esa ranita diario con sus cositas bueno mientras aparece aquí y me quiere demostrar sabes que en Puebla también Karen se come delicioso en Puebla no solo está bonito sino que se come muy rico sabes que me me comentan que el mejor mole si lo encuentras ahí y yo la verdad yo ver para creer que padre y bueno aquí dice ponen el banco de oración para José Huerta Verdín para que salga de su orgullo que lo está matando mira Dios es muy grande demuéstrale amor demuéstrale paciencia dile de esa manera desarmas muchas cosas y ese orgullo que trae orgulloso orgullente bueno vas a abrazarlo y con todas sus fuerzas así pero en bonito y ya vas a decir ¿qué traes? ¿qué traes? pero se va a sentir como que le vas a ir quitando esa coraza que no se animan a tener sentimientos por tantas cosas que han vivido la gente ¿verdad? así es no debemos juzgar debemos amar a esas personas porque bueno no sabemos cada quien sabe lo que trae su costal no sabes cómo se siente por dentro y no va dirigido a ti si a la gente a veces te ofende o me ofende o te ofende Juan Carlos o a Ranito si si a veces te ofende no va dirigido a ti imagínense cómo se han de sentir por dentro es como una herida que traen casta compu pero ¿saben qué? ya se nos están yendo vámonos a un corte comercial y regresamos a tu programa Los Preferidos de Dios y volvemos el amor el amor síguete divirtiendo y llámanos y dejate un mensaje para cantarte las nubes mañanitas los preferidos de Dios el amor nunca se apaga el amor es el cielo en sintonía el amor no es el amor y la vida el amor es el amor no es el amor no es el amor es el amor no es el amor Amén. 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 Radio María. Radio María. Ya volvimos. ¡Yupi! ¡Que yo no soy un bebé! ¡Los preferidos de Dios! El amor nunca se ha perdido. Y regresamos a tu programa... ¡Los preferidos de Dios! ¡Sí! Estoy muy contenta porque seguimos aquí con el Whatsapp... Bueno, buenas tardes. Le pido que pongan en banco de oración a la señora Virginia Covarrubias. Está muy grave. Gracias. Soy Mercedes Delgado Rivas. Ten fe. Dios es muy grande. Y cuando pasan cosas que son buenas o malas o lo que sea, por algo pasan las cosas. Hay que tener mucha, mucha fuerza y estar muy unido con la familia. Recuerden. ¡Sí! La familia unida y en oración rezando el rosario permanece unida. Entonces, ahorita en estos momentos más. Amén. Muchas gracias. Me acaban de decir de una contestación que le hicieron. Y gracias. Bendiciones. También están agradeciendo de una contestación que hicieron. Bueno, ahora nos vamos para el nuevo mensaje que tenemos aquí en Facebook. Por acá nos dice Lulú Navarro. Bendecido día para todos. Y también para Ranita y José Santiago. ¡Sí! Gracias por alegrarme en mi corazón. Los quiero. Gracias, Lulú. Igualmente, te queremos mucho. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo, todavía pueden llamar. 01333367100 es el teléfono en cabina. Digan una adivinación, chiste, lo que quieran. ¡Oh, ya ven! ¡Sí! Y también WhatsApp nacional e internacional. ¿Cómo es el internacional? Le ponen el signo de más 52 1 33 17 10 33 72. Y... ¡Ay, no! Perdón. Perdón, me equivoqué. Estoy pensando en otra cosa. No le hagan caso. Ese número no existe. Lo leí en otro lado. Sí. Más 52 1 33 34 50 15 96. Repito. Más 52 1 33 34 50 15 96. Vuelvo a repetir. ¡No, Ranita! Signo de número más. O sea... No, no, perdón. Ese es signo más. Yo no sé por qué digo signo de número. ¿Qué me pasa hoy? Signo de más 52 1 33 34 50 15 96. Signo de más 33 1... Eh... No. Sign... Más 52 1 así. El signo más. Más 52 1 33 34 50 15 96. Y así está demostrado el programa. ¡No! ¡Ranita! Bueno, disculpen. Juan, 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 Juan conmigo. Ya sé que comen. Pero quiero mandar saludos a todas las personas que nos están mirando. Y si quieren banco de oración, quieran también llamarnos. Ya saben. 01 33 33 67 10 00. Pero, por favor, en WhatsApp pueden mandar escrito. No llamen porque no podemos contestar. ¿Ok? Entonces, ya saben. Más 52 1 33 34 50 15 96. ¡Ya pude! No sé por qué estaba diciendo todo al revés. Este... Bueno, ¿cómo ves? Oye, Juan Carlos. ¿Cómo eso de cantar, orar es dos veces? Qué bonito, ¿no? Este... Cada vez que Dios nos regala. Y es algo que yo he dicho que ha durado siempre. El mismo Espíritu Santo es lo que nos llena. Porque no notas que te da mucha alegría como lo dices tú al cantar. Entonces, es una manera de demostrar yo soy feliz. Yo soy feliz. ¡Oh, oh! Porque venimos a ser felices. Sí, venimos a ser felices. Eso no se les olvide. Y bueno, yo también tengo saluditos aquí. A ver, déjenme nomás que los encuentre. Porque aquí los tenía por aquí, pero ya se me perdieron. Quiero saludar a mi preciosa Elsa Romero López. Es una gran amiga. La quiero un montón. ¡Ay, amiguita! Y también quiero saludar a la familia, también a Alejandro Romero López, José Luis Madrigal, a familia Romero López, familia Romero Gómez, y familia Ventura Romero, y familia Romero Romero, y familia Romero Andrade. A todos ellos. ¡Saluditos! ¡Sí! Con todo cariño. Amiga, te quiero mucho. Y un día se nos va a hacer una reunión para que vayan a la casa. Pero es una gran amiga. Bendiciones. Y bueno, pues seguimos aquí con tanta alegría. Y fíjense, hoy estoy que siento, Juan Carlos, que hemos tenido más nutrido este programa. Como que... Bueno, es que el tema da para... Va para mucho. Para compartir un montón. Da para mucho. Exactamente. Dime, dime. Otra de las cosas que les quiero decir a nuestros nuevos amiguitos, es de que mucha gente puede tener el agrado por querer cantar, pero no se anima, no solo porque le da pena, sino porque cree que no lo hace bien. Para toda esa gente, les quiero decir una cosa. Ajá. Es una hipótesis, una teoría que yo tengo en lo personal. Díganme si la comparten. Sí. Yo digo que un buen cantante o un buen bailarín es aquel que lo disfruta. Es aquel que... ¡Exacto! La pasión. Es aquel que disfruta haciendo lo que hace. ¿No han oído? Para mí ese es un buen cantante. Exacto. Alguien que tenga una excelente técnica, un excelente alcance de excelentes notas, pero que no lo disfrute. Hay algo que... Hay un dicho. Pasión mata talento. Exacto. Porque la pasión es lo que te llega a ser lo que quieres ser. Así es. Y hay personas que no saben cantar y logran cantar. ¿Por qué? Porque lo hacen con tanto amor o no sabían de números y eran malísimos para la matemática y logran ser los mejores matemáticos. Así que todo está en tu pasión y en querer. Por eso agarra algo que te guste, novia amiguito. Y también un veguetotote, sino veguetotota. ¿Quieren estudiar? Sigan estudiando, ¿eh? No, no hay edad para estudiar. ¡Ay! Ya estoy atlendiendo, mamá. Muy bien. Y acá tenemos también nuevos saludos. Daniel Trujillo dice saludos. Saludos, Daniel. Y Carolina Moreno. ¡Ay, qué bonito! Mandan una imagen muy bonita. Sí, nos mandan como unas florecitas abrazándose como mucho cariño. Gracias, en verdad. Compartan este video. Compartan lo que estamos dando en vivo aquí en Radio María. En México. Facebook. Y los que no están, ahorita córranle y compartan a todos para que todos se enteren que está el programa Los Preferidos de Dios. Y la verdad, estoy muy, muy contenta. Como también les digo, hacer felices. ¿Cómo? ¿Tú sabes cantar? No sabes cantar. No importa. Tú canta. El chiste que seas feliz. ¿Sí? Sí. 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 en el baño, bueno pues en el baño a mí me gusta mucho cantar cuando lavo los trastes, cuando estoy siempre soy, me dicen mis hijas, pareces un gilgrito, pero es que amo cantar, entonces yo estoy alamando y me gustan varias canciones que, pero son tristes no son tristes, es que me hacen notar me hacen sentir, por ejemplo hay varias canciones que me gustan mucho porque tienen muchos significados toma mis manos te pido toma mis labios te amo toma mi vida oh padre tuyo soy tuyo soy ay esa esa frase, aplauso mexicano esa frase la amo con toda mi alma es que cuando de rodillas te miro jesús y veo tu grandeza y mi pequeñez que puedo llartarte yo solo mi ser tuyo tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy toma mis manos te pido te pido toma mis labios te amo toma mi vida oh padre oh padre tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy y estoy muy contenta la verdad estoy feliz porque ustedes están conmigo esa canción fíjense lo que dice yo toma mis manos te pido toma mis labios habla te amo hasta los labios lo pronuncia mis labios amo que hermoso toma mi vida todo oh padre tuyo soy es una canción que siempre me han de escuchar cantarla porque amo con todo mi corazón esta canción y mis hijas me dicen mami porque cantas canciones tan tristes no es porque es triste le estoy entregando todo mi ser a Diosito y es una alabanza que estoy orando dos veces al cantar entonces tu canta no importa si no sabes cantar ay ya no sé cantar bueno si cante que bonito pero tu también Juan Carlos cantas bonito ya lo vimos en el mareatón sabes Karen que también algo a lo que invito a la gente muchas veces estamos en alguna capilla de oración y nos da pena cantarle al señor no 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 decimos es que sabes como que está muy solemne aquí el momento y la gente en silencio haciendo su oración yo los invito dense esa oportunidad canten al señor si por favor en una capilla de oración y van a ver como su corazón haz de cuenta como que le dan un baño un bálsamo así sales como de 15 fíjate fíjate que si no te da pena pedirle a Dios que te ayude a salir de tus problemas no te debe de dar pena encandarle porque le estás alabando también hay que sembrar no crees Juan Carlos tú tienes que sembrar porque no nomás este oye Diosito quiero que me des me des me des y tú que has dado tú que le das a nuestro señor Jesucristo tú que le das a nuestro señor Jesucristo también de repente le gusta quiero pensarlo así esos pequeños detalles nacen del corazón nacen del corazón esa es otra cosa este oye no pues que cuántas gente aquí por ejemplo aquí este tengo saludos a prensa música hola cómo están saludos a todos con tu cariño sí de Radio María los preferidos de aquí Juan Carlos aplausos mexicanos saludos a todos nuestros nube amiguitos sí los niños festejan estoy muy muy contenta entonces mucha gente nos está saludando la gente nos está hablando ya ya el programa se está yendo como agua no se está yendo ya faltan tres minutos pero todavía podemos seguir aprovechando alabando a Dios y no nomás esta vez qué te parece Juan Carlos que cada vez cada jueves vamos a hacer un alabanza y vamos a cantar y orar dos veces porque va a ser una manera de hacer una oración para que las mismas personas en su casa canten y alaben a Dios estamos de acuerdo hasta David si quiere se puede meter a cantar con nosotros saludos a David en cabina porque controla muy bien perdón David han dado toda toda ida y se me olvidó saludar a mi hermoso y a Samuel tan hermoso a sus órdenes jefe 777 sí ya es mi jefe y yo con mucho orgullo lo digo sí entonces qué bonito jefe tener a Samuel y qué bonito tener a nuestro amigo David en cabina Dios nos da gente tan hermosa es que como dicen por ahí Dios los hace y ellos se juntan eso nos pasa a nosotros la verdad que sí David gracias David y sí David aquí al rato un día lo vamos a tener en el programa y lo vamos a hacer un cuestionario lo vamos a a ver qué opina y sus cosas cómo siente y todo porque no lo vamos a tener de invitado y ahí buscamos a alguien que ande controlando porque si o desde aquí puedes estar hablando también y ya te transmitimos y de repente te vienes hola y ya te vas otra vez así se puede ya de todo tiene solución estoy muy contenta de poder estar con ustedes estoy muy contenta que aunque quedan estos dos minutos no es de vida son dos minutos en el programa que entonces vamos a tener la oportunidad de estar el próximo jueves bueno que sí Juan Carlos da tu mensaje último porque ya nos queda un minuto me vinieron a memoria muy buenos momentos con mis compañeros de Maranata que éramos un grupito que éramos un coro éramos grupo bueno hacíamos mil cosas juntos y los extraño los quiero mucho un saludo para ellos saluditos pues recuerden venimos a ser felices ya nos vamos y estuvo con ustedes Juan Carlos Gustavo hola feliz cumpleaños a todos los compañeros les veo las mañanitas un abrazo a Luis Larios que va a cumplir años el 30 de junio te quiero mucho amigo ranita estrellita ché este todos los pollos del mundo fanito fano stefana y su amiga Karen Mundial les dan las gracias por estar aquí recuerden venimos a ser felices no desaproveches esta gran oportunidad porque si no a que venimos verdad saludos y bendiciones y a ser felices saludos a todos Oscar Larios y todos bendiciones hasta pronto bye bye nos vemos bye bye estuvo con ustedes los preferidos de Dios los no esperamos todos los jueves no se les olvide tenemos una cita aquí en Radio María y su bendición santísima Nubia Dios amémonos unos a otros amémonos unos a otros a partir de este momento te invitamos a recitar las vísperas las vísperas mensajos nos vemos Kolon palabras así Nubia Dios nuestra vivienda amén los Keep meng